Fuiste todo para mí Fuiste el error que nunca comprendí Y sabes bien que lo he intentado todo por tenerte aquí Perdóname si se me va la voz Me cuesta mucho decirte que no Pero me está ganando la distancia que hay entre tú y yo Y si te quieres ir Creo que ya llegó el momento De decirnos adiós Sin arrepentimientos Creo que así saldrá mejor Vete Que aunque te quiero ya no quiero verte No sabes cómo me dolió quererte Si yo te creí Y me dejaste aquí queriendo Solo vete Que aunque te quiero ya no quiero verte Y aunque no me creas por fin en ti Que yo sin ti Que yo sin ti Con tu recuerdo Igual puedo vivir Fuiste mi razón de ser Fuiste el motivo que me hizo volver Ya no te importa lo que siento Y no me digas que no es cierto Y por quererte tanto dejé de pensar en mí Viví en una mentira Te di el silencio y hasta el tiempo Que me pediste y ahora pienso Que si te quieres ir Creo que ya llegó el momento De decirnos adiós Sin arrepentimientos Creo que así saldrá mejor Vete Vete Que aunque te quiero ya no quiero verte No sabes cómo me dolió quererte Si yo te creí Y me dejaste aquí queriendo Solo vete Que aunque te quiero ya no quiero verte Y aunque no me creas por fin en ti Que yo sin ti Con tu recuerdo igual Puedo vivir Vete Que aunque te quiero ya no quiero verte No sabes cómo me dolió quererte Si yo te creí Y me dejaste aquí queriendo Solo vete Que aunque te quiero ya no quiero verte Y aunque no me creas por fin en ti Que yo sin ti Con tu recuerdo igual Puedo vivir Como te quiero ya no quiero ver